Hemos venido a una cafetería que se llama Garden y además de que es muy bonita, sirven tortitas que son tan grandes como mi mano Es un sitio muy bonito y encima es muy barato Sí, es baratísimo, o sea, está muy bien Esto, el café con leche y estas dos tortitas en un mes, cuatro o cinco Definitivamente un sitio para venir a desayunar si lo que deseas es chocolate como yo Sí Ya hemos desayunado, hemos ido a Garden Café, una cafetería que está en la avenida Alfonso el Sabio Al lado del mercado de esta misma avenida Vamos a contar un poquito qué nos ha parecido En relación al precio, pues nos hemos maravillado porque La verdad es que sí La cantidad de la comida es bastante Los precios son privados Tal y como os hemos enseñado Pues la verdad es que un desayuno con unas tortitas enormes más grandes De dos tortitas, cada una más grande que la palma de una mano Con un montón de chocolate Y un café con leche bastante grande Han sido cuatro o quince Cuatro o quince cada uno Que un desayuno así por cuatro o quince Que obviamente, pues, no es para tomártelo todos los días Pero para disfrutarlo de vez en cuando Súper bien De hecho, lo normal de un desayuno así Lo normal es que te cueste ocho euros mínimo Para nosotros es un 10-10 esa cafetería Porque precios muy baratos Está súper bien situada Y tiene una terraza muy bonita y muy agradable Las dos personas que nos han entendido súper más Continuamos con la reza gastronómica por Alicante Vamos allá Espera, le doy más fuerza Sí ¿Ven? ¡Oh! Estamos aquí en la Tia Juan El restaurante es precioso De momento, estamos esperando la comida Y a la más edad, pues, nos invitan a esto Es tequila Y la cosa es, con el dedo El chile, llevando a la boca Y luego, tomar tomate Eso es tomate Y eso es tequila Y la idea, pues, es hacer ese procedimiento Vamos a ver Cogemos Así, ¿no? Sí ¿Veis? Sí, sí que se ve Entonces Espera, voy a traerme espacio Si no hay de la chile Lo acidito O sea, lo llaman lo acidito Dice, lo acidito te abrirá las papilas Gustavo, tío Vale Vamos Quiero otro Buenísimo Buenísimo Eh, mirad la presentación tan maravillosa del plato Estamos flipando Esto, no sé si significa algo ¿Cómo se llamaba esto? El traidor Se llama el traidor Y es, pues, un plato mixto de pollo con carne y verduras O sea, en serio Vemos que el restaurante tiene el precio un poco alto Tampoco es de los más altos que puede haber Pero la comida es... La comida es increíble Nos han traído las copas Y mirad Es que Deberíamos haber pedido Una para la otra Pero bueno Está bien Está bien Están muy buenas Está bien Pues lo que ha pasado es que nos ha tocado... Cuatro bolitas en la ruleta de la tía Juana Eso es Y nada Suponemos que mañana, pues, vendremos a canjearlas Igual Igual habrá que venir Y darle Y comérselas Bueno, en resumen Nos ha encantado el sitio Lo único es que es carete, la verdad Es caro Pero La calidad es buenísima De la comida Hay mucha variedad de platos Igual que de bebidas Tanto con alcohol Como sin alcohol Y luego encima Pues oye Nos ha gustado también Lo del chupito Que te invitan Lo del tequila Y lo de la ruleta también Pues es algo que no ves en todos los sitios Claro Así que Nada Nos quedamos con nuestras cuatro alitas Para picar la próxima vez Y ahora vamos directos a nuestro siguiente destino Continuamos Chao Bueno, pues estamos aquí en... A ver, espera Hemos venido a un restaurante de ramen Llamado Shifu Muy cerquita de donde estamos alojados Y la verdad que aún no habíamos venido Estaba súper cerca Y bueno, de momento Las guiozas y el edamame Está buenísimo Y ahora estamos esperando a que nos traigan el ramen Pues aquí está el ramen Qué buena pinta Y vamos Es que esto tiene que estar riquísimo ¿Qué nos ha costado? Pues en total Entre todo 35.8 Más o menos Esto 3.50 Esto 4.50 Me parece Sí Y la bebida El alma Los euros La cerveza Me acuerdo Las cervezas son 3.50 Es una Sapporo Y los platos de ramen 11 euritos Sí Y la verdad es que Qué inmensidad Bueno, de momento no hemos probado los ramen Pero tienen muy buena pinta Vamos a comer Yo me he pedido Un ramen con pollo frito Pero En lugar de tener la salsa que traía Tiene Tiene sopa miso Está buenísimo De llorar Está buenísimo de llorar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!